Juan Ibarra sobrevivió al ataque con arma blanca que recibió por parte de un sujeto que luego lo despojó de la motocicleta que usa para trabajar en el oficio de mototaxista. El acto vandálico sucedió en el barrio Villa San Roque de Aguachica Cesar la tarde de este jueves. Según se conoció por una fuente de entero crédito, la víctima fue abordada por un sujeto que le solicitó una carrera, en el trayecto lo desvió a un lugar solitario y empezó a propinarle varias puñaladas, exigiéndole que le entregara el vehículo. Según Narro Ibarra, las autoridades fueron 16 puñaladas que le propinó el delincuente, una de las heridas le causó exposición de vísceras. Los gritos de auxilio alertaron a los moradores de la zona, quienes al percatarse del hecho decidieron perseguir al sujeto que huía en la motocicleta robada. El atracador al sentirse acorralado descendió del vehículo y lo dejó tirado. Ibarra fue conducido a un centro asistencial donde fue intervenido quirúrgicamente. Su estado de salud es estable, pese a las contusiones que reciben distintas partes del cuerpo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.